Atentos pinchas, ¿cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bueno, lunes 25 de julio, estamos a dos días de cumplir justamente dos meses de la apertura de este canal. No puedo estar más que feliz, más allá del presente estudiante que está medio raro, porque en la Copa de Libertadores somos una máquina, por decirlo de alguna manera, y en el torneo local venimos flojos con números realmente alarmantes, pero bueno, al final esto está piola porque podemos hacer catarsis, como hicimos en el video de anoche, que la verdad que se sumaron más de 2.000 personas, fue una locura, les quiero agradecer, estuvimos en un momento casi, creo que llegamos a un pico de 400 en vivo, en el mismo momento, bueno, increíble. Y aparte, estamos cerquita a 30 suscriptores de los 2.000 seguidores, así que a todos los nuevos, por favor, metan suscripción, así llegamos al objetivo de los 2.000, y después vamos por los 3.000 y así, paso a paso, pero, pero, hay muchas, muchas novedades en este lunes, donde el plantel tuvo libre, después de la derrota en la Bombonera, el plantel de Russo Cielicki tuvo descanso, porque se vienen varias semanitas picantes por delante, así que mañana martes, el plantel entrena en Citibel, pensando en el partido del sábado contra Banfield, y del viaje del próximo martes a Curitiba, donde el estudiante va a jugar el jueves siguiente, el 4 de agosto, día del cumpleaños del club también, por los cuartos de final de Copa Libertadores, que ya entramos en modo manija, porque yo ya estoy loco, pensando en esa noche, bueno, va a ser una locura, yo todavía no definí si voy o no, así que bueno, estamos a la expectativa de definirlo en estos días, así que vamos a ver qué sucede con ese tema, pero hay novedades importantes con respecto al mercado de pases, a la actualidad del Russo Cielicki, al debate que se genera dentro de la gente, de estudiantes, que me parece que está bárbaro, y por ahí quiero arrancar, porque siento que hace 24, 48 horas hay como una polémica, o se dividen entre los que los bancan al Russo, o los que piden la cabeza, me parece que hay que estar un poco en el medio, hay que criticar lo que veamos mal, y lo que, no sé, ayer charlábamos con Leo, que le agradezco que siempre es un amigo de la casa, con alguien que ya trabajamos hace un montón de tiempo en pincha pasión, y tenemos buenas miradas, y damos punto de vista diferente, pero llegamos a buenas conclusiones, yo creo que el Russo Cielicki hoy en día, está tomando malas decisiones, pero no quiere decir que sea un mal técnico, o que seamos desagradecidos, o que nos olvidemos de donde estábamos, o que nos olvidemos que él nos llevó a los cuartos de final de Copa Libertadores, no, no, nada que ver, pero si lo critican a los mejores técnicos de la historia, lo han criticado a Sabela, lo han criticado a Bilardo, y de ahí para abajo, a Simeone hoy en día lo critica, no sé a qué, ¿cómo no lo van a criticar a Cielicki? Y en mi punto, yo nunca le falto respeto al Russo, solo digo que no se entiende en varias situaciones, para mí la planificación de este semestre, si él te dice que el objetivo es la Copa Libertadores, hubiese pensado un equipo alternativo para jugar el torneo local y darle rodaje a otros, y entonces ahí falló, porque la planificación te hizo que tengas varios lesionados, entre otras cosas, por Copa Argentina lo puso a Orozco de primero o segundo cambio, después no jugó nunca más, ayer no fue ni a la bombonera, y no está lesionado por lo que me cuentan a mí, y podría dar varias más del Russo que no está tomando buenas decisiones, pero ¿eso quiere decir que estemos pidiendo la cabeza? No, son críticas, a ver, como lo tiene todo el mundo, Estudiantes lleva 13 partidos, y la verdad que ganó muy poquito en este semestre, hoy le di a la estadística que es el 33% que sacó Estudiantes de todos los partidos diputados, de este semestre, que se acuerdan que arrancó contra Gimnasia, y después, bueno, la Copa Libertadores y demás. Bueno, vamos a ver qué sucede, me parece que con respeto podemos debatirlo, y ojalá que el Russo siga hasta fin de año y que se cumplan los objetivos, que al final es eso todo lo que queremos, y yo siempre digo lo mismo, una cosa es mi opinión, que para mí, Estudiantes, sí, soñamos con la Copa Libertadores, pero yo prefiero ser más realista, no sé si Estudiantes está para ganar la Copa Libertadores, si vas a la bombonera y te comés tregole, y no le ganás a Arsenal de Sarandí, y no le ganás a Tigre, que se cae de pedazo, no le ganás a Central Córdoba de local, que se cae de pedazo, y a mí, el análisis que yo hago es que, Estudiantes, no sé si está para ganar la Copa Libertadores, perdónenme, o sea, obviamente, vamos a ir a Brasil a darlo todo, y si pasamos una locura semi de Copa, loco, pero bueno, la realidad te marca dónde estás parado hoy. Entonces, el objetivo del club, y lo que yo siempre dije, y que lo comparto con dirigentes que he hablado, o el mundo estudiante, que ya lo han dicho públicamente, el objetivo de Estudiantes, en este semestre, es competir en la Copa Libertadores, era competir en la Copa Argentina, que ya quedaste eliminado, pero el máximo objetivo era jugar la próxima Copa Libertadores de América, para seguir sosteniendo el plantel, porque si no después somos los mismos, los hinchas que pedimos ahí, bueno, que banquen a todos los jugadores, que no vendan rápido, de que lleguen refuerzos de jerarquía, que busquemos un central top, que venga el 9 de, no sé, de Flamengo, bueno, para eso necesitas presupuesto, no es todo tan fácil, y no es que ahora Estudiantes dejó de hacer la cancha, Estudiantes sigue pagando el préstamo del ITAU, no se olviden de eso, Estudiantes hasta el año que viene, no está embargado, pero porque tienen las cuentas al día, pero Estudiantes todos los años pone casi más de un palo verde para el ITAU, o sea que el estadio no está pagado, a partir de creo que de junio, del año próximo, ahí sí te digo, Estudiantes ya va a tener con otro presupuesto que no va a destinar para el estadio, pero, o sea, después tenemos que ser para mí, en mi opinión, con respeto, más cautos en eso, porque Estudiantes no tienen un mal equipo, entonces hacia el isquí le tenemos que pedir más, no nos tenemos que olvidar de dónde nos sacó el isto, ya nos sacó de la mierda, nos sacó de los promedios, todo lo que sea, pero Estudiantes no se puede quedar con el pasado, tiene que ser presente y futuro, de ahí en más, a la histeria, a pedir la cabeza, a decir ciclo cumplido, bueno, no sé, a mí, de mi boca no salió ni en ninguna red social, yo dije fin de ciclo, o que el ruso se tiene que ir, no, se lo está criticando por las decisiones que toma, pero bueno, me dice un poco extensivo, vamos a hablar del mercado de pases. Mauro Méndez mañana, cambio así, rápidamente, Mauro Méndez mañana va a firmar su contrato con Estudiantes si pasa la revisión médica, en horas de la mañana a mediodía va a tener un barco de la empresa famosa que viene de Montevideo al puerto de Puerto Madero justamente, con la empresa esta de la Velarga, así que va a estar llegando cerca del mediodía al Country Club y City Bell, donde lo esperan los médicos, donde lo esperan los dirigentes, y va a estar junto a su representante. De ahí, directamente, se va a ir a la clínica de Cantilo, donde se hacen todas las revisiones médicas, ahí cerquita del Country, y si va todo bien, en horas de, no sé, una, dos, tres, como máximo, cuatro de la tarde, debería estar de vuelta en las oficinas del Country para firmar su contrato, y ahí sí le vamos a pedir al club, anuncien a Mauro Méndez, sí o sí. Así que, mañana, entre el mediodía y la tarde, deberíamos ya tener la foto de Mauro Méndez, siempre y cuando, obviamente, salga todo bien, la revisión médica, que uno cree que sí, porque viene jugando, y en estos casos, generalmente, uno de un millón sale mal. Pero, pero, bueno, hay que esperar, hasta que no esté todo firmado. Hoy ya el equipo uruguayo aceptó, finalmente, la puerta de estudiantes, así que es un notición, teniendo en cuenta que estudiantes estaba buscando un 9, y no me quiero colgar una medalla, pero fue una primicia de este canal, de hace tres semanas atrás, cuando yo dije que se estaba buscando un 9, que estudiantes con la lesión de Bocelli buscaba un delantero, bueno, era Mauro Méndez, se termina confirmando ahora, así que, tal vez, mañana, martes, o en esta semana, vamos a tener algún festejo especial por esto, con un invitado. Así que, no lo quiero quemar, pero vamos a ver, y ojalá que salga. Dicho sea de paso, entre otras cosas, les quiero contar, queridos pinchas, que la lesión de Noguera, que es un dolor de huevos, y por no decir otra cosa, estudiantes empezó a dudar si contrata o no un defensor central por tres meses. ¿Un estilo Esquiabi en 2009? Bueno, algo parecido. ¿Por qué? Justamente, Noguera se rompió la rodilla, me parece que va a tener como mínimo un mes de recuperación, o sea que los cuartos de final no los puede jugar, y Rogel estaría sumando recién minutos contra Banfield en la previa de Curitiba. O sea, que vas a ir a Curitiba con Rogel de titular, con Lolo, que es el refuerzo de este semestre, que es un desastre, y con el paraguayo Morel que te puede dejar con 10 en cualquier momento. Agregado, que el ruso no pone juveniles, o sea que los chicos que están de centrales no cuentan para el ruso Seliki. Otra crítica, y lo pego al inicio del video. Entonces, estudiantes, está cambiando de parecer y tiene dos alternativas de marcadores centrales para sumar en una operación media relámpago. Ahora me dirán, bueno, ¿quién es? ¿Cómo se llama? Bueno, no me pidan nombres porque todavía no los han filtrado. Saben que esto se puede marcar. Como dijimos hace tres sábados atrás que estudiantes buscaban nueve y tres semanas después o dos semanas después se termina concretando lo de Mauro Méndez. Bueno, esto puede ser algo parecido, pero me parece que tiene que tener una definición inmediata teniendo en cuenta de que si estudiantes utiliza el cupo de hasta el 8 de agosto que tiene vigente por vender a jugadores en el exterior, también lo necesita para la Copa de Libertadores, o sea, que tiene que ser ya. Entonces, vamos a ver porque tenemos novedades en cualquier momento. ¿Qué perfil se busca? Bueno, a mí me dijeron que tiene que ser un jugador de más de 26 años que venga, se ponga la camiseta y juegue. o sea, jerarquía, clase A, top mundial, no creo, no creo, no les voy a mentir, pero sí que tiene que ser un jugador con experiencia y que dé la talla en Copa de Libertadores que es lo que realmente importa y también teniendo en cuenta del final del torneo porque vos necesitas recuperar muchos puntos pensando en la tabla anual que es la que importa para jugar la próxima Libertadores de América. Así que pinchas mañana martes día de Mauro Méndez día de oficialización de este nuevo refuerzo que fue primicia de este canal así que vamos a seguir conectados. Les mando un abrazo grande que tengan buena semana los que están en La Plata en Buenos Aires en toda la Argentina la verdad que estoy sorprendido porque ayer nos escribían de todos lados no sé, desde Europa, Estados Unidos de todos lados feliz, feliz. Les mando un abrazo grande pinchas, nos reencontramos.